¡Hola Charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en el dominio de Babi para hacer alabado sea Yoko Consiste en buscar estatuas de Yoko por todo el mapa y empezamos por el palacio No lo voy a numerar, lo vamos a hacer en orden Tendremos quizás un poquito más de problema cuando lleguemos a los de Kodash Pero estos que vienen ahora son todos seguidos Así que venga Este se encuentra aquí arriba Lo único de Babi es que vais a encontraros que están atacando los palacios y todo eso Y molestarán un poco Vale, nos ponemos delante y ponemos el comando Aquí está El primero Vale, como estaban atacándome y yo estaba en la inopia mirando el teléfono Vamos al punto de ruta Y delante del punto de ruta subiendo las escaleras tenemos la siguiente estatua Lo que pasa es que las rompen Pero bueno, que podéis hacer el saludo sin problema O sea, el comando Vale, ya todas las siguientes están dentro ¿Por qué me estáis pegando? Bueno, ¿veis dónde estamos? Pues ahora vamos por aquí Ah, mira Estoy cegata Están rotas, ¿eh? Ponemos el comando Esta es la número 3 Seguimos Ah, y sí Me he dejado la 4 detrás Porque, ¿sabes? Como se ve esta que está intacta Pero bueno Esta es la 5 Esta es la 5 La 4 es esta que estaba destrozada Y que por mi morro me la he pasado Esta de aquí No sé qué le pasa a la grabadora Se apaga Se enciende Espero que no nos des muchos problemas A la hora de hacer los vídeos Vale Pasamos de esta Que es la número 5 La 5, ¿eh? Vamos a por la número 6 Está aquí delante Ya, es que corto y pego, ¿sabes? La 7 Del palacio La siguiente Es esta que está rota O para vosotros se entera No sé Depende Venga, aquí ya nos quedan poquitas Aquí en el palacio A ver, la verdad es que este logro Está entretenido, ¿eh? Lo que pasa es que se hace muy pesado Porque son muchos Muchas estatuas Ahora vamos a irnos No sé si me estoy dejando alguna Por aquí esta No, esta no Ya le he dado Vale Tenemos aquí una Que está dentro Oh, por Dios Que no atino Y esta onda Que no me ha costado Encontrarla antes ¿Eh? Buf Vale Pues ya tenemos Todas las estatuas Del palacio Así que Cambiamos A la fundición La fundición Es un rato entretenido ¿Eh? Cuando estamos abajo Bueno Bueno, ya veréis Voy a darle a esta primero Porque bueno Porque bueno, como me están Me tienen enfilada Aquí no me puedo bajar ¡Ay! Eso me ha doliado hasta a mí Aquí tenemos uno Ahí está la otra Aquí delante Que no me persigue ¿Y por qué tengo esta curación? ¡Ay, Dios! Ya como solo lo uso Los personajes para los vídeos ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Ay! Hemos hecho punto de ruta La necrópolis Que vamos a continuar Por aquí Ah, no Lo que decía antes De De que lo íbamos a pasar Súper bien Por debajo de Eso no Las necrópolis Las necrópolis Sí Uy, yo tengo unos líos Con los mapas Así es aquí Donde íbamos a pasar Lo teta Con todos los bichos Persiguiendonos A ver Seguimos subiendo Por aquí Y aquí tenemos Otra estatua ¡Hola! Vengo aquí a rezar un poco Vale, pues llevamos La segunda Estatua De la necrópolis De momento Todo bien ¿Verdad? Aquí dentro Tenemos Las que faltan Aquí en cada lado Tenemos Dos O sea, una En cada lado Perdón Bueno Primero me arrodillo En esta En la número cuatro Pero da igual Porque la tres La tenemos al lado Continúa De la mierda Pús En cada uno Desap компании Resurrecí Que wage Una T that Ov Perfect Quase Dos Quase 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 A ver si recuerdo Donde estaban Creo que ahí dentro Tendríamos una Pero Vamos primero aquí abajo Que no me puedo desmontar A ver, Petunio Petunio, déjame bajar Aquí tenemos otra Y ya es que ni siquiera voy a abrir Un momento, déjame que coja la otra Hasta luego Bien, tenemos la 5 y la 6 Madre mía, que de bichos Aquí creo Creo que solo Solo había una ¡Uh! ¡Que viene! ¡Uh! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo salir por ahí! ¡Mierda! Hacemos punto de ruta A la academia Porque vamos a continuar En la necrópolis ya no queda ninguna más Así que continuamos por aquí Vamos a subir Vale, arriba de esa estatua Lo que como veis es una estatua también de Yoko Lo que está hecha a mixtos Aquí mismo vamos a poner el comando Ah, a ver Así Ahora Y nos sale el siguiente Es el de La academia El número 1 Vale La otra estatua se ve desde aquí Que curiosamente también se llama Número 1 A ver si me puedo bajar A ver, vamos a ver un momento No, mira, pues es la misma Estatua de la arena Número 1 Pero bueno Ya hemos acabado eso Continuamos en el jardín Aquí tenemos un puñado Vamos a ver ¡Gracias, Joko! Vale, al siguiente subimos aquí arriba, en el centro del jardín, usamos el chacal y aquí tenemos otra estatua. Para la número 4 vamos a salir de aquí dentro, una vez que hemos salido, seguimos por aquí recto, estos que vamos a buscar ahora se encuentran en las escaleras, hay como 4, están todas en las escaleras. Y no me acuerdo por donde era ahora... Ah, vale, sí. Es esta de aquí. La número 4 del jardín. Para la número 5 vamos a coger la montura y vamos al otro lado. Vale. 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 Bien. Aquí tenemos la siguiente. La siete Desde el punto de ruta vamos a salir hacia el pasillo Y cambiamos ya al bazar de codas A todas las estatuas de codas Que nos quedan Que bueno, que tienen telita Estas algunas si que las vamos a hacer en orden Y otras no, pero ya veréis por qué Es que es un rollo total tener que buscarlas Voy abriendo para que veáis cuantas llevamos Pero a partir de la tres Esto va a ser un caos Pero bueno, creo que me ha pasado a mi Y le ha pasado a todo el mundo Que ha intentado buscar las estatuas Por donde las buscaremos Es un dolor de cabeza Bien, aquí dentro tenemos la número dos Vale, salimos de aquí Y cogemos la que tenemos encima Que la tres La cuatro La cinco La seis La siete La ocho Y la nueve O la diez Y la once La tenemos todas En esta zona de aquí Pero es que va a ser un poco complicado Ya os he dicho yo Que esta parte de aquí es un rollo total Vale No Salud No 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 Sí No No Aquí tenemos Dos estatuas Que no sé cuáles son estas dos Son la Número 7 Y la número 8, vale 7 y 8 están aquí arriba Luego aquí abajo tenemos también Un par de ellas Con cuidado, aquí Descansamos aquí un momento Vale Por el otro lado Uff, aquí tenemos un montón Y no recuerdo yo Si es Una de cada primera de esta De esquina Creo que es una de cada primera Estatua que hay en cada esquina Lo que es, no me acuerdo Así que vamos a tocar todas ¿Veis? Vamos a tocar todas Esta es la número 3 Mira que suerte La número 3 Vamos a tocar todas Por si acaso ¿Veis? Vamos a tocar одно Vale, pues toda esta fila Ninguna ha dado resultado Así que creo que sí que debe ser Una La primera de cada esquina De estatuas que tenemos aquí Sí, debe ser así Vamos por aquí Aquí tenemos Mira Sí, esta ¿Cuál es? Esta es la número 4 Bien, bien, bien Aún así, en desorden Lo estamos haciendo en orden A ver, voy a probarlas todas también otra vez Se me acaban las estatuas Y me estoy rayando No Yo creo que no, es que ya ni lo intento Creo que es como Como he dicho antes Aquí Esta estatua Esta sí Esta sí ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Ah, la número 10 Bien ¿Y aquí cuál tenemos? Vale, la 11 Desde aquí Estoy cerca del punto de ruta Lo que pasa es que tengo que venir aquí a descansar un momento Porque tanto golpe, tanta leche Bien Bueno Desde el minimapa y desde el mapa se ve claramente donde estoy No os preocupéis Solo tenéis que ir dando vueltas buscando todas las estatuas Que hay en los polletes En las estatuas estas doradas Que hemos encontrado también Es lo que estoy buscando Estoy buscando más de ellas Aquí me quiero A ver si por aquí hay alguna más Si no me la he dejado No Aquí no hay ninguna más Pues vamos a seguir subiendo Porque hemos hecho aquellas dos Y creo que aquí hay otras dos A ver Mira, aquí Aquí abajo Aquí tenemos las dos Dos más Uy ¡Gracias, Joko! ¡Gracias, Joko! Muy bien Muy bien Me gustaría encontrar la nueve La nueve creo que la tenemos justo encima A no ser que haya otras más por aquí No Por aquí no hay ninguna más Perdón, he hecho punto de ruta Vamos a buscar la nueve Que yo sigo diciendo que creo que la teníamos encima de donde estábamos Creo que no estoy muy segura Creo que no estoy muy segura ¡Gracias! Para lo poco que juego lo que me complico es la existencia Bien, yo creo que si voy por aquí Quizás un poco más alta ¿No? ¿Dónde están las estatuas? Vale Nosotros estábamos por allí Vale Aquí tenemos Más Tenemos más Aquí no he venido No hemos venido No hemos venido aquí A ver si tenemos suerte Con la primera ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Quién eres? ¡La nueve! ¡Bien! ¡La nueve! Bien Ahora todas las que faltan Se encuentran Saliendo de aquí Las tenemos todas seguidas ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, he tenido un pequeño problema, ¿vale? Se me ha cerrado el Camtasia justo cuando estaba llegando esta estatua y cuando estaba haciendo las demás, que luego me he dado cuenta de que no estaba grabando y ha sido una putada. Así que os voy a enseñar las ubicaciones de las demás estatuas, aunque yo ya las tengo. Os enseño dónde paran. Bien, aquí abajo tenemos bastantes estatuas, pero creo que solo dos de ellas son las correctas. Creo que es la primera y la última. Igualmente vosotros podéis probar a ver, pero yo creo que es la primera y la última. A ver, esta de aquí. Porque yo he hecho las demás y las he probado antes y no me había salido nada, salvo en la última. Con cuidado. Una vez que hemos salido de esta zona y hemos probado todas las estatuas y nos han salido correctas... Nos quedan dos. Tenemos una aquí justo delante y luego tenemos otra donde está el desafío. Lo veréis porque el desafío está en verde. Os lo enseño ahora, no pasa nada. Bien, ese es aquí, en la arena. A ver, espérate, porque me están golpeando. No estoy cómoda enseñando. Justo aquí, ¿vale? Esta es la última. Bueno, creo que es la número 15, pero si os falta, tiene que estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!